Música Hermanos y hermanas, Paz y Bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, felicidades a todos los dominicanos y las dominicanas en nuestro día de independencia. Un día como hoy, 27 de febrero del año 1844, el gran trabucazo que nos permitió el inicio de nuestra independencia. Mes de la patria, digamos el mes de la libertad. Hermanos y hermanas, casi clausuramos ya en esta campaña del dólar de la solidaridad, que la vamos a dejar instituida para el mes de la patria. Quisimos quedarnos con el mes de diciembre, pero en diciembre hay tantas, tantas, tantas cosas que decidimos mejor quedarnos en el mes de la patria, 27 de febrero. Hermanos y hermanas, si no han hecho todavía su colaboración, su donación, esta gran campaña del dólar de la solidaridad, de la solidaridad, 56 pesos. Por cada miembro de la familia estamos a tiempo. Claro, esto está abierto durante todo el año, pero queremos, verdad, que cada dominicano, cada dominicana se sienta movido, conmovido para aportar este dólar de la solidaridad para el desarrollo de la provincia más empobrecida de República Dominicana. En República Dominicana, un dólar, en Estados Unidos, 20 dólares una vez al año, en Europa, 20 euros una vez al año. La Fundación Futuro Cierto pide poco, un mínimo, una vez al año, pero nos interesa el volumen. Si un millón de dominicanos da un dólar, ya es un millón de dólares, serán 56 millones de pesos que haríamos un gran trabajo en Elías Piña, Rancho La Guardia, donde estamos trabajando y también en nuestro caliche de Villa Duarte. Bien, hermanos, hermanas, animémonos, no hay tiempo para perder el tiempo, aceleremos la historia, aprovechemos el tiempo, queremos dar, provocar en este siglo XXI un gran salto cualitativo, darnos esa patria no solo la pensada por Duarte, Sánchez y Mella, sino la pensada por el Eterno Padre que tiene un diseño, un plan para con esta isla que Él eligió para que fuese el lugar donde se iniciara, digamos, la historia de la salvación en este continente de América Latina. aquí comenzó todo, la primera Eucaristía, los primeros bautismos, la primera universidad, el primer santuario mariano, los primeros misioneros que salieron de esta isla a otros lugares a llevar el nombre bendito de Jesús, la primera catedral. Démonos prisa, hermanos, hermanas, aceleremos la historia, queremos acelerarla socialmente con esta fundación Futuro Cielto, con este gesto solidario una vez al año de cada dominicano, de cada dominicana en cualquier lugar del mundo que se encuentre. Recordemos hacer la oración al Padre para que bendiga este proyecto y esta fundación cale en la conciencia colectiva del pueblo dominicano. Pero el salto cualitativo más importante, hermanos, hermanas, es el salto espiritual. Queremos una plataforma sólida a la adoración perpetua y el regreso del cenáculo en todas las parroquias de la República Dominicana, una iglesia evangelizada y una iglesia evangelizadora, una iglesia misionera, una iglesia con abundantes vocaciones a la vida sacerdotar, a la vida religiosa, a la vida del matrimonio, desde donde brotan las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. Una iglesia con una pastoral juvenil sólida, con todos los grupos llenos de vitalidad, llenos de la fuerza del Espíritu Santo. Animémonos, hermanos, hermanas, creemos, intuimos en el Espíritu que este siglo es el siglo del pueblo dominicano, es el siglo de la iglesia dominicana, por tal razón no hay tiempo para perder el tiempo, démonos prisa y aceleremos la historia, busquemos la iluminación, el despertar, esa conciencia plena de que somos hijos de Dios, la conciencia de la esencia, la conciencia de nuestra verdad eterna, la conciencia de nuestra identidad sobrenatural. hermanos, hermanas, estamos ya en la primera semana de cuaresma, tiempo sólido, tiempo fuerte, aprovechemos este tiempo, precisamente, ya decíamos, para prepararnos bien y en el gran trido pascual, llegar a ese salto cualitativo, llegar a la iluminación, al despertar, al estado de santidad, el hombre nuevo, consciente de su esencia, la mujer nueva, consciente de su esencia, este hombre y esta mujer brotan de la Pascua de Cristo, de su pasión, muerte y resurrección. Hoy tenemos un texto sumamente denso en la liturgia de la Eucaristía, el Evangelio de San Mateo, el juicio final, Mateo 25, el 31, al 46, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, forastero, me diste hospedaje, en la cárcel, me fuiste a visitar, en el hospital, me fuiste a visitar. Hermanos, hermanas, como dijo el gran místico, San Juan de la Cruz, en el ataldecer de nuestra existencia, seremos juzgados por el amor. En el ataldecer de nuestra existencia, seremos juzgados en el amor, por el amor. Bien, hermanos, hermanas, que este texto cale en nosotros, que nunca pasemos de largo ante una necesidad humana. Este texto es una aplicación, una materialización, una realidad de esa frase que decimos del mismo Jesús, que él es el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. pidamos el don de la compasión, el don de la ternura, el don de la misericordia. Vamos a visitar a los enfermos, a los encarcelados, vamos a dar hospedaje al que no tiene un techo. Vamos, hermanos, hermanas, a vestir al desnudo, ocupémonos, ocupémonos de las necesidades de los demás. Jesús pasó por este mundo haciendo el bien. también nosotros, hermanos, hermanas, hagamos el bien a los demás, que nunca pasemos de largo ante una necesidad humana, que el corazón jamás se quede desentendidamente frío ante una necesidad humana, ante el mendigo, ante el pobre, el indigente, el encarcelado, el huérfano, la viuda, el forastero. Danos, oh amado Padre, un corazón compasivo y misericordioso como el corazón de tu Hijo. Danos, oh amado Padre, un corazón compasivo y misericordioso como el corazón de tu Hijo. Que nuestros corazones nunca se queden desentendidamente fríos ante las necesidades de los demás. Bien, hermanos, hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia, vivamos este tiempo de cuaresma, avanza, ya entramos, ayer entramos en la primera semana de cuaresma, primer domingo de cuaresma, donde se leyó el evangelio de las tentaciones de Jesús. Y hoy la Santa Madre Iglesia nos da este hermoso evangelio de la compasión, de la misericordia, de la ternura ante las necesidades de los demás. Adoremos a aquel que nos ha enseñado a ser compasivos y misericordiosos con los más pobres y necesitados. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Silencio, intimidad, presencia, adoración. Adoremos, hermanos, hermanas, con el silencio de María, el silencio que ama, el silencio que escucha, el silencio que obedece, el silencio que adora, el silencio de María. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Jesús, en ti confío. Amén. Amén. Amén.